¡Adiós! 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 ¡Ha permiso! ¡Adiós! Tenía tatuada la parda Juan Y ya hasta se la borraron Esa moda de los gistecuas La temió de maravilla Como es flojo pa' afeitarse el Juan Ha tirado las patinillas Poquito pelo de arriba y un plazo barba que es que no es Tú le ves al niño la cara y parece que la tiene al revés No coge ni una Pobre tan moderno se ha apuntado en lo de Podem Y mucho meten que la lleva clara porque mi niño mira si es flojo Me ha quedado otro día a las seis Yo no sé a quién sale ese niño tan flojo con lo trabado que el padre Se había hecho una pancarta en vez de Podem o ponía Podem Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado Que esta mañana me he pegado Que hay un rechazo por ahí, que te coge por aquí Que te canta, que te cuenta, que te llora Que te besa, que te la da puta No te quites de mi lado No te vayas con a ti Que dicen que es muy pesado Pero pesado, pesado, pesado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!